El PSOE ha reivindicado este jueves en Rincón de la Victoria el papel de las personas mayores. El candidato socialista en Rincón, Antonio Sánchez, se ha comprometido a poner en marcha un plan de acompañamiento para estas personas. El PSOE reivindica en Rincón de la Victoria el papel de las personas mayores. En un acto celebrado en la Cala del Moral, en el que han participado el presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, el candidato socialista a la Alcaldía de Rincón, Antonio Sánchez, y la diputada provincial y vicesecretaria general de los socialistas malagueños, Antonia García, los socialistas han reconocido la labor de ocho mayores del municipio. Durante su intervención, Conejo ha reconocido que los años de crisis han servido para que las familias sean conscientes de la relevancia de los mayores. Para comprometernos con los mayores de la provincia de Málaga y también con los mayores de Rincón de la Victoria, en que a partir de mayo, cuando volvamos a gobernar la diputación provincial y el ayuntamiento de esta localidad, pondremos en marcha un plan contra la soledad de las personas mayores. Un plan para garantizar que las personas mayores de Rincón de la Victoria y de la provincia de Málaga tengan calidad de vida y tengan una vida lo más digna posible. Por eso nos comprometemos los socialistas malagueños a que ese plan contra la soledad garantizará los recursos económicos y humanos suficientes para que nuestros mayores tengan la calidad de vida que se merecen. Es hacer justicia con aquellos que tanto han hecho por nosotros. El secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria y candidato a la alcaldía, Antonio Sánchez, ha defendido que el PSOE siempre está con las personas mayores y se ha comprometido a que a partir del próximo mes de mayo, el PSOE pondrá en marcha desde el ayuntamiento de Rincón un plan local de acompañamiento a las personas mayores. Pondremos en marcha un plan local de acompañamiento a personas mayores, tendente a combatir la lacra de esta sociedad como es la soledad de nuestros mayores. Desde el ayuntamiento somos conscientes de la necesidad de poner en marcha política que beneficien la calidad de vida de nuestros mayores y en ello nos comprometemos activamente para que sea una realidad a partir de mayo del 2019. Los socialistas han recordado que en el Parlamento Andaluz se acaba de aprobar la Ley de Igualdad que reconoce un derecho, que las pensiones no contributivas crecerán como mínimo conforme al incremento del IPC. Gracias por ver el video.